Bienvenidos todos y todas a la presentación de la séptima edición del Festival Flamenco Madrid. Un proyecto que en siete años se ha convertido en uno de los referentes nacionales e internacionales en el sector del flamenco. El flamenco ya es un arte, por supuesto, universal, desde que en 2010 lo declaró UNESCO, pero es universal porque los artistas y los creadores lo hacen, o lo hacemos, universal, desde nuestras creaciones, desde cada posición. En mayo vuelve el flamenco a la ciudad, aunque nunca se va, para ofrecer una ventana abierta al mundo del flamenco y reivindicarlo como un arte universal, capaz de emocionar desde cualquier latitud. Este ha sido el destino y parada de los grandes del flamenco de todos los tiempos. Y va a ser el deleite de todos los madrileños y madrileñas y todas las personas que nos visiten y que disfrutemos del flamenco del 14 al 27 de mayo, pero que sigamos disfrutándolo durante todo el tiempo. Que Madrid tiene una extensa capacidad y una extensa oferta de calidad máxima para que todo eso suceda. Cante, gola, energía, canté verde re.